Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos trayendo un video más en esta serie de videos de peleas contra los uber jefes. En esta ocasión vamos a pelear contra el uber córtex. Para poder pelear contra el uber córtex necesitamos colocar este punto en el árbol del atlas que convierte al córtex normal en uber córtex, cambiando sus mecánicas y subiendo la vida del enemigo y el daño y todo lo demás. Podemos colocar, tenemos que mandar el mapa del córtex que actualmente al momento en que estoy grabando este vídeo está casi dos exaltets. El mejor drop que les puede tirar el mapa es la poción de cuatro exaltets y hay que tomar algo en cuenta que es importante. Tiene modificadores ocultos el mapa que no se van a saber hasta el momento en el que abran el córtex. En el córtex normal no es tan jodido pero tal vez en el uber córtex sí podría ser un fastidio por el tiempo que les va a tomar matar a los jefes del uber córtex. Entonces son cuatro modificadores pueden reducir mucho su daño elemental o pueden reducir mucho su daño físico si es que van a daño físico y eso haría que la pelea sea mucho más complicada. Le he puesto fragmentos de Atsiri para que tenga más quantity. Esto afecta al mapa y pueden caernos más cosas y estaba dudando si mandarlo con Maven o sin Maven ya que considero que la pelea del uber córtex no es de las más difíciles pero ante el hecho de que pudieran salirme modificadores muy peligrosos preferí no hacerlo. Esta build aunque pega muy duro no es tan cara y hay builds que son mucho más caras y que pegarían mucho más daño. Probablemente con una build con mucho más inversión o tal vez esta build con mucha más inversión podríamos hacer a ojos cerrados esta invitación con Maven y ya no hay ningún riesgo pero yo quería ir a la segura ya que estaba grabando este vídeo para poder mostrarles las mecánicas así que decidí mandarlo sin Maven y fue una buena decisión ya que lo vamos a ver en un momento. Estoy llevando mi anillo para mapear y estoy llevando mi anillo para matar jefes que la vez pasada me olvidé de ponerme el anillo para matar jefes contra uber Maven y nada aquí disculparán que van a sonar los sonidos de filtro, se aguantarán los gemidos pero fuera de eso la primera parte es avanzar en el mapa, van a caer un montón de cosas ya que caen bases sintetizadas, caen los modificadores del mapa así que puedan caer fósiles, que puedan caer currency, que puedan caer diferentes tipos de cosas. Eso sumado a que la zona es Monster Rebel 85 así que un montón de ítems que caen serán bases que pueden valer algo. Al comienzo de liga pueden valer algo pero en este momento después de dos semanas, tres semanas de liga ya no creo que valgan nada pero los ítems sintetizados pueden llegar a valer bastante. Yo he hecho mapas sintetizados en donde el drop del jefe ha sido cualquier basura y los ítems sintetizados me han valido 20 exaltes en un mapa, dos ítems, uno valiéndome 12 y el otro valiéndome 8 ex. Es lo que más plata me ha dado de hacer uno de estos mapas por ejemplo. Entonces qué bases valen, qué bases no valen, eso se los dice más que nada la experiencia pero generalmente los arcos que tienen más dos a las supports o que tiran un proyectil adicional o escudos que tengan frenzies, anillos que tengan frenzies o si no anillos que den maldiciones, que den curso en hit. Son cosas que pueden valer. Hay muchas otras más bases pero no me voy a detener a decir cuáles valen y cuáles no porque el vídeo sería increíblemente largo y no es la idea de este vídeo. Y en realidad también hay otras que yo desconozco porque en realidad hay muchísimas bases. Así que la experiencia les va a ir diciendo qué cosa tiene más valor y qué cosa tiene menos valor. Llegué hasta la zona del jefe y aquí me pongo a leer los modificadores y me alegro de no haber mandado a Maven porque estoy viendo cuáles son los modificadores como tal. Tenemos que los enemigos tienen 200% más de área y esto es una joda casi siempre en todas las peleas contra los jefes más difíciles porque si el enemigo tira un meteoro y el meteoro ocupa la mitad de la pantalla, si esto se incrementa un 200% quiere decir que el meteoro ocupa toda la pantalla o casi el 90% de la pantalla haciendo muy difícil esquivar algunos ataques que se tienen que esquivar en varias mecánicas. Entonces aquí yo estaba viendo medio sudando frío porque dije la mayoría de los golpes no son tan jodidos pero hay uno o dos ataques que hacen en este encuentro que o los tengo que esquivar o los tengo que tanquear y como ya va a ocupar la mayor parte de la pantalla probablemente lo voy a tener que tanquear y si no me da el aguante pues entonces simplemente me van a one shotear una o dos veces y será así durante la batalla. Luego de eso tenemos que los enemigos reciben 70% menos damage o sea quiere decir que estoy pegando a un 30% de mi daño. Esto es un montón de reducción de daño, es un montón de reducción de daño. Entonces esto también va a ser un poco complicado, van a demorarse más en morir, los enemigos van a abarcar más parte del área y los enemigos aquí ganan en endurance charges que lo que hacen es que mitigan el daño que reciben y aparte tienen más resistencia elemental y mi daño es elemental, entonces también van a recibir menos daño por ese lado. Aquí tienen más resistencia al caos, yo no pego daño de caos pero tienen 80% elemental resistance y yo sí pego daño elemental. Entonces estos bichos van a recibir muy poco daño del daño que yo tengo. Por suerte el daño que tengo es bastante alto pero de todas maneras va a haber mucha 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 mitigación de daño de parte de los enemigos. Me alegro de no haber mandado Maven con este jefe porque hubiese sido bastante jodido pero estamos aquí para ver qué tal. Yo creo que vamos a perder un par de portales pero no importa, así que vamos a por ello. Siempre limpio un poco la zona del jefe antes de entrar para que si es que muero no hayan bichos que me puedan one shotear ni bien entro al mapa pero eso. Entro a la zona y aquí me cambio mi anillo de mapeo por mi anillo de jefes. Mi anillo de jefes me da más daño, me da más vida y empezamos la batalla. La batalla es similar al córtex original. Salen dos jefes, uno después de otro, matamos al primero, matamos al segundo, sale una zona de esbirros o bueno hay una fase de esbirros, matamos a los esbirros y luego vienen de nuevo un jefe y después viene otro jefe y matamos a esos y se acaba la batalla. En este caso cada jefe que salga va a venir acompañado de otro jefe, acá está, que viene de otro mapa de Distant Memory. Es uno de los jefes de Distant Memories. Entonces tenemos que matar al jefe normal del córtex, o sea los bichos normales del córtex acompañados de un bicho adicional. Y básicamente es eso. Entonces cargo todos mis golems, estoy tanqueando como un grande, en realidad no hagan eso, traten de esquivar los ataques y voy haciendo el daño poco a poco. Todos los pisos negros no los pisen, si hay estas minas no las toquen porque obviamente van a explotar y les van a hacer daño. Van a haber ataques en donde los enemigos van a girar tirando rayos por todos lados. Algunos podrán esquivarlos, otros podrán tanquearlos y en algunos casos simplemente van a morir por esos ataques. La mayoría de los ataques no son muy difíciles. Este de acá por ejemplo no se pare de donde está iluminado. Ese ataque del rayo no se puede esquivar. Como el jefe tiene más área de efecto, podríamos tal vez esquivarlo un poco mejor, pero en realidad ocupa la gran parte de la pantalla. Por suerte no me está haciendo mucho daño ese ataque y simplemente les estoy haciendo daño poco a poco. Hasta aquí estoy súper tranquilo. Digo, se han muerto los bichos, no pasa nada. Pero hay una fase que hace el segundo jefe. Ahí viene el segundo jefe y viene acompañado de otro enemigo de Distant Memory. Este jefe de acá tira unos proyectiles negros que los persiguen y luego de tirar los proyectiles negros los teletransporta y les tira un slam. El slam muchas veces, si ustedes están más o menos lejos, no les hace daño o les pega poco. Pero como esta cosa, ahí están los proyectiles, me están persiguiendo. Pero como esta cosa tiene mucho más área de efecto, ahí me cae el slam. Me teletransporta el enemigo, me cae el slam y simple y llanamente me muero. Ese es el daño más jodido probablemente que pueda hacer el Cortex y, en este caso, el Uber Cortex. Luego está esta área que simplemente tienen que salir de la zona donde golpea, pero como se dan cuenta, es 200% y pueden ver la zona amarilla, casi casi agarra toda la arena. O sea, la única zona segura es como que pararse por aquí o pararse por aquí y todo esto de acá los relentiza. Entonces, moverse fuera de esto también es bastante complicado. Es por eso que incrisar ya en peleas contra jefes es una muy mala opción, a no ser que puedan super tanquear todos los ataques. Después la mancha negra simplemente no la pisen, van a haber proyectiles, pero no pegan tanto. Muchos de estos ataques son más que nada para asustarlos más que nada porque no pegan tan duro, pero simple y llanamente no se paren en las zonas marcadas. Si es que marcan algo que carga mucho tiempo, no se paren ahí. Y la parte más complicada es esa, la de que salen los proyectiles, los teletransportan y los golpean. Simplemente traten de hacer un dash cuando los teletransportan y no recibir daño. Ya matamos a los dos primeros jefes acompañados. Ahora viene la fase de matar esbirros. Esto es súper facilito. Simple y llanamente se pasean alrededor de los portales y van matando enemigos poco a poco y hacen esto un rato hasta que se van todos los esbirros. Esto en realidad no es nada complicado. Se acaba la fase de los adds. Vienen otra vez dos jefes, cada uno acompañado de un jefe más de los distant memories y tenemos que matarlos. Ahí recibo un slam. Me siento súper tanquero, así que digo tal vez puedo quedarme más tiempo haciéndoles daño. Ahí van a tirar un rayo y el jefe, el segundo jefe tira como que un rayo que va dando vueltas. Y hay varias minas aquí, pero no las logro distinguir a tiempo. Y entre lo que da el rayo y toco una mina me bajan un montón de vida. Ya no tengo poción y me toca uno más de estas esferas y simplemente me muero una vez más. El tema del área hace que todas estas minas y todo lo demás no necesiten acercarse tanto. Cada vez con acercarse un poco nada más van a detonarlas y van a hacer que les caiga más daño. Después está esa explosión. En realidad debí haber estado cerca del jefe, pero no me hizo tanto daño como pueden ver. Así que pude tanquear esa explosión relativamente tranquilo. Ahí están los jefes creo que juntos, así que detono todos los golems que puedo contra el bicho y se va a acabar esta fase creo. Sí, se acabó esta fase y viene el segundo jefe otra vez acompañado por otro jefe de distant memory. Y este es el más jodido, porque tenemos esta zona que explota y como les digo simplemente salgan de la zona. Tenemos las esferitas estas que los persiguen y también tenemos la teletransportación que puede hacer que los mate. Estoy tratando de esquivar todos los ataques. Estoy tratando de detonar los golems, pero vinieron de nuevo los proyectiles estos negritos que los persiguen y creo que eso fue lo que me mató. Aquí no hay nada injusto en realidad sobre esa muerte. Debe haberme movido, solamente que me quedé canalizando la mayor cantidad de tiempo para que mis golems pudieran hacer daño. Y estas esferitas, alguna de estas me tocó o si no alguna mina me detonó. Esta mina creo que me detonó y simplemente me morí. Aquí empieza a hacer este ataque que se va cerrando y mucha gente lo que hace es que corre hacia adentro. Pero esta cosa se va a ir cerrando tanto que cuando llega al centro hace el mayor daño posible. Entonces lo que tienen que hacer es primero estar relativamente dentro y cuando se va acercando tirar un flame dash hacia afuera para que no les haga el mayor daño ese ataque. Entonces simplemente dashean fuera de eso y ya está. Le quedaba poca vida y yo consideraba que ya después de esto simplemente iban a morir los los bichos. Entré, me desperé un segundo para ver dónde estaban. De nuevo otra vez el área gigante. Hay minas por aquí que van a estallar, así que trato de no pisarlas. Están los dos jefes juntos. De todo nomás golems. Y se mueren. Y esta es la última fase y básicamente aquí acaba todo. Solamente me queda ver la animación y esperar a que me caiga mi poción de 4 exalted para no haber perdido mi inversión de 2 ex. Y cae pura basura. No cayó nada bueno, pero no importa. Me cayó un excepter. Lo más valioso de aquí es que les caiga la poción de 4 ex. Y si no, este cetro podría caer con explode. Si cae con los enemigos explotan, vale un montón de plata. Vale un montón de plata, pero es bien raro que caiga. Entonces, como no me cayó nada interesante, me tocó irme a revisar el mapa y a revisar todas las bases como un loco a ver si alguna de las cosas que cayeron me servían. Pero la verdad es que ninguna de ellas tuvo un valor muy fuerte en este mapa. Este mapa no me dio ninguna ganancia como tal. Creo que saqué como unos 80k o 90k o algo por el estilo de ver las bases. Pero en realidad no lo cuento como tal porque son ítems de 20k, 30k, 20k y así. Entonces no creo que valga la pena considerarlo como una ganancia real. Simplemente tuve mala suerte con esto. Pudo haberme caído algo muy bueno, pero eso. Y tengan en cuenta de que las bases, creo yo, son potencialmente de donde más plata pueden sacar de estos mapas y saben identificar cuáles ítems sintetizados valen y qué ítems sintetizados no valen tanto. Y bueno, de todas las peleas hasta ahora con los uberjefes, la pelea del ubercórtex, creo yo, es de las más fáciles. Tanto es así que estaba considerando hacerlo con ubermaven y creo que pudimos haberlo hecho con ubermaven, tal vez gastando un portal más o llegando casi al límite de portales. Pero creo que lo pudimos haber hecho. Me hubiese ahorrado un córtex para el feedet, pero quería tener este video ya hecho. Además el feedet ya lo tengo hecho. Y nada, muchachos, esto ha sido todo para este video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor pongan en los comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo para todos, muchachos, cuídense. Nos vemos. Chau, chau.